Para cuando hagamos los 100.000 suscriptores habíamos pensado hacer un directo, pero luego pensamos, ¿qué hacer si no tienes el aplomo de Rod Smith, ni el encanto innato de Laura Camp o el saber hacer The Bike Set Motorcycle Club? ¿Qué directo puedes hacer cuando eres así? Pues se nos ha ocurrido una idea. Durante una semana vais a dejar preguntas en este mismo vídeo en los comentarios. Cada uno de vosotros puede dejar una o más preguntas, que contestaremos tanto Paco como yo indistintamente. Las preguntas tienen que ser fáciles de contestar y sobre todo de respuesta corta. Las vamos a imprimir en papelito y las pondremos en una urna, luego iremos sacando una a una y durante 37 minutos justos vamos a contestar todas las preguntas que pagamos. El vídeo será grabado y luego subido, es decir, que no será directo. Y os agradeceríamos que las preguntas fueran del tipo de León, México. Aquí se hace la cerveza libertad. Y mi pregunta es, pues esa es nuestra propuesta. Un falso directo para celebrar los 100.000 seguidores cuando aún no lo hemos alcanzado y que os agradecemos mucho vuestra participación y que estaremos encantados de contestar vuestras preguntas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!